Yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave Yo tu pueblo ¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? A menudo me comentan que visitemos El taller de Ricardo Rangel De Monster Ya no hemos podido visitarlo Pero nos encontramos este R36 1995 Y este es el display Que le fabricaron Para integrar ese subwoofer JL Audio Solo para lanzar el peruco Yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave Mueve tu cuerpo Y mi fruta le manda un bocadito Y yo me conformo a pesar solo un ladito Cabe mencionar que el actual propietario No es el que llevó el auto Al taller de Ricardo Rangel El actual propietario Ya lo adquirió en estas condiciones Pero si nos gustó mucho El trabajo que hicieron en el display de la cajuela Y en general El sistema Se desempeña muy bien Y sobre todo Vale apreciar Todo el trabajo De personalización Que se ha hecho En este Volkswagen 1995 Por ahí se ven sus emblemas De GTI La verdad Un buen trabajo Por ahí nos comentaron Que ya el juez Pasó a calificarlo Aquí en este evento Que es el Volks and Roll Del Club Hell Drivers El evento se realizó En el Rancho Victoria En Texcoco Estado de México Les decía que ya pasó El juez a calificarlo Y probablemente En su categoría Se gane el primer lugar Este Volkswagen Golf Rich Vagos Alzada Que como el pan Descentar al mundo Y no nada más La progreso El colmillo de lejos Por eso lo dan Yeah Yo creo que el bol verde Están del micro Disparando Ajá Alzada familia Rich Vagos Que le acaso la porcana Sole en la madrugada Roperos no se escuchan Y saltan por la ventana No me diga porcana No se mueve Y joa Si te le quitamos Pues amigos de Locos por cada audio Esperamos sus comentarios Que les pareció El auto Y sobre todo El desempeño De ese subwoofer JL Audio De canasta Slim Un trabajo de Ricardo Rangel De taller Monster De todas sus mordidas Comeré bastante De todo el pastel Tengo tanta hambre Me muero de silencio Me es frío Camino en silencio Para no causar ríos No salen Aunque las cuestiones Ya amadiendo De todo el pastel